Continuando con el lamentable y reprobable caso del homicidio de Daniel N., quien fue asesinado en el municipio de Huachinango, Puebla, el pasado 10 de junio, en un linchamiento que fue azuzado por varios sujetos y utilizando redes y WhatsApp convocaron a la gente, engañando, diciendo que Daniel N. había o pretendía secuestrar o robar menores. El avance de la investigación a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Puebla ha dado la detención de nueve masculinos a la fecha, Silverio N. y Luis N. son los últimos. Ya se solicitó al juez de control su vinculación a proceso penal por parte del Ministerio Público. Por estos hechos han sido detenidos nueve personas, de las cuales siete de ellas ya están vinculadas a proceso penal como presuntos responsables de este evento. Siguiente.